Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace Baby I can see your halo, if you know you're my saving grace You're everything I need and more Rumba, el pasado lo enterro en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, la cara o la envidia de toras Todo bobo, aunque se le acerque ella lo ignora Tan ca... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!